¡Señoras y señores! Levante todos y donde esté el bloque más alegre, ¿dónde están por aquí? ¿Dónde están los cupas? ¡Los cupas que levanten y se ven la patraca! Levante todos y donde esté el bloque más alegre, ¿dónde están los cupas? ¡Los cupas que levanten y se ven la patraca! Levante todos y donde están los cupas? ¡Los cupas que levanten y se ven la patraca! ¡A ver la patraca! ¡Cero! ¡La familia Machaca Cero! ¡Dónde están los cinco amigos! La gente es puro Yo te canto a ti que mi vida me venía Ni una vez en mi comida salías como otro ¿Qué casualidad más que tú me mirabas de mí? ¿Qué casualidad más que tú me mirabas a mí? Yo te canto a ti que mi vida me venía Ni una vez en mi comida salías como otro ¿Qué casualidad más que tú me mirabas a mí? ¿Qué casualidad más que tú me mirabas a mí? En el bloque de los púmpas ¿Dónde están los púmpas? Vamos a bailar los púmpas A ver, en esta festividad ¿Qué casualidad más que tú me mirabas a mí? ¿Qué casualidad más que tú me mirabas a mí? Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad Qué casualidad por la triste y simple casualidad Señoras y señores Se va armando la fiesta el día de hoy Con los alterados 20-24 El señor Gustavo Machaca Cero Y su señora esposa, la señora Martina Churata Señora María ¿Dónde va listo la gente de irlo? ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Qué bloque más alegre? El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre Y que suene la matracas Y que suene la matracas A ver, ay, ay Que suene, que suene, que suene Que suene la matracas Que suene, que suene, que suene, que suene lo me atraca Señoras y señores, este es la onda sureña Pura Jeta Los jetones de la cumbia, para ti Tata Santiago Y este es para ti, Perú Somos los jetones de la cumbia ¡Arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Alexis! Saludos para Alexis La gente de seguridad La gente de la seguridad de la puerta, Alexis, gracias ¡Vamos, Gustavo Machaca, acero! ¡Es el mi primo! Sé tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quieres estar siempre viviendo dentro de ti Es mi vida, eres mi cielo, eres mi sol y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir ¿Qué cosa? Ahí viene, ahí viene tu pareja, ahí viene la bailarina Viene la bailarina oficial, la señora Leoncia Cuatro años bailando para el Tata Santiago Señoras y señores, los alberados Don Gustavo, la señora Martina Están bailando, están gozando en esta bonita tarde Quiero ser tu alma, tu corazón, para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quieres estar siempre viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir Jugaros especial para... Jugaros especial para... Y el bloque más al aire Levante la manito... Arriba... Las palmas... Arriba... Los brazos... Arriba... Las palmas... Arriba... Vamos a bailar... Vamos a bailar... Vamos a gozar... Porque somos los jetones de la cumbia... Y el equipo... Sí, sí... El bloque más celebre... Levante la mano... ¿Quién está tomando más? ¿Qué bloque tiene Machelita? A ver por aquí por la derecha... ¿Cómo se llama este bloque? A ver, vamos a ver... Acérquese por acá por favor... Saludos para los bloques... Unión Tacna... Unión Tacna... Campeones... Dos años consecutivos... Por favor... Un abrazo... ¿Dónde están los cumbas? La Morenada... Sociedad Fanático Binacional... Por este lado izquierda... Por favor... ¿Dónde está la fraternidad folclórica... Morenada... Elegancia Tacneña? Un abrazo para la elegancia... Unión Tacna... Toda la vida... Gracias por la cervecita... La Morenada... Los cumbas... Y hermandad... Por siempre... Y para siempre... La Morenada... Las bolivianas... ¿Dónde están las bolivianas? Ay, ay, ay... Por favor... La Paz, Cochabamba... Oruro... Potosí... Más creo que son de Potosí... Y ahora... Aquí ya está... Señoras y señores... Y de la onda sureña... Más, Máser... ¡Mase! ¡Mueve tu jeta! ¡Mueve tu jeta! ¡Mueva tu jeta! ¡Qué bonito señores! ¡Ay cariñositos de chú! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Señores! ¡Unas palmas arriba! ¡Unas palmas arriba! ¡Unas palmas arriba! ¡Que se marchó! ¡No me dejó! ¡Si ella me decía! ¡Que quiero mejor! ¡Cuánto más te dicen! ¡Más tiene que darme! ¡No sirven esto! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Y lo canta vos! ¡Ay cariñositos de chú! ¡Cuánto vuelvo a bailar! ¡No me duermiré! ¡No me duermiré! ¡No me duermiré! ¡No me duermiré! ¡Y ahora! ¡Ay cariños! ¡No me duermiré! ¡No me duermiré! ¡Muy buermiré! ¡No me duermiré! ¿Dónde están mis hermanos de... ¡Un diente de ca? Como dice, con las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Se marchó, como me quedó Si ella me decía, te quiero tu amor Cuando más te dicen, más te alejaste Así bien es todo, perfecto aquí Y ahora lo cantamos Ay cariño, cuando volverás A mi amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás A mi amor mío, regresa ya Vamos señora María Don Belaristo Y la gente de hilo Hilo, hilo, hilo Y como baila Don Gustavo Machaca Cero Y la señora Martina Ay cariño, cuando volverás A mi amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás A mi amor mío, regresa ya Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse, muévanse todo Pulachelas, arriba Los brazos, arriba Pulachelas, arriba Salud, salud Y estamos transmitiendo en vivo Firmación de Ramírez Gracias Lo máximo señores Jugarse especial para mi gente maravillosa Y la morenada Sociedad fanática binacional Si, si, si Se cansaron Yo nunca he visto que la morenada se cansa ¿Dónde está la morenada que no se cansa, ve? El bloque que no se cansa Allá al fondo Salud para los cumpas ¿Dónde están los cumpas? Ay, ay, ay La onda sureña Señoras y señores A ver, ¿qué bloque me trae? Una cervecita, un vaso Hoy quiero chupar Por Tata Santiago Porque el día de hoy nos bendice A ver Jugarazo para La morenada Sociedad Fanático Binacional La fraternidad folclórica Morenada Elegancia Tacneña Morenada Las Bolivianas Aquí la morenada Binacional La gente de De Zaguanero Mitá Perú, mitad Bolivia Salud papá Hoy quiero chupar contigo Quiero chupar contigo Salud Santa Tierra Pachamama Hoy, primero de agosto Hay que chayar A la Pachamama Señoras y señores Y que siga la alegría Que siga el sabor Esto es la onda sureña Y solo para ti Salud La gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre Y lo cantamos Todo lo que ella me decía Todo, todo lo que ella me decía No sabía que ella me mentía No sabía que ella me mentía Ella jugando con mis sentimientos A ella siempre se me lavar de mi En un día descubrí Pero también no fue un juego de azahar La gente más alegre Y la jugadora 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 Dos acasos Anedotivos Y la jugadora 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 La luna va a morir, y en un día descubrí Eres la mente como suelo gozar Eres hermosa, pero mentirosa Eres loco y canta lo que mañita Eres juguete, loco y canta Eres juguete, una, pero muertetona Cuentona, cuantadora Cuentona, amostadora Cuentona, amostadora Cuentona, amostadora Eres hermosa, pero mentirosa Eres bonita, loco y canta Eres juguete, loco y canta Eres juguete, una, pero muertetona Cuentona, amostadora Cuentona, amostadora Cuentona, amostadora Cuentona, amostadora Cuentona, amostadora Mucho cariño para la gente maravillosa de Pomata ¿Dónde está mi gente, Pomata? Allá, para este lado, Pomata Un abrazo para esa gente chévere Eres amigos de Pomata Tu vecino, Getsu y tu vecino Sí, sí, señoras y señores ¡Qué bonito! Y vaya, qué manera de iniciar esta bonita presentación Del primer grupo musical Del primer grupo musical Que el día de hoy Ya estará, por supuesto Amenizando esta bonita fiesta patronal En honor al apóstol Santiago Para toda mi gente maravillosa Para que sigan bailando y gozando Somos los jetones de la cumbia Música variadita Gracias, Ortega Vamos a bailar A ver, la banda Mautas Salud ¿Dónde está el bloque más alegre? Los Pumpas A ver, que bailen los Pumpas Unión TACTA Vamos a bailar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las chelas Arriba Las chelas Arriba Las chelas Arriba ¡Muérete! ¡Muérete! Música Música Bacito, cántate de negro Llévame y cántate de negro Siento que me descarguero Si la llamo Si la llamo y no le pide Me dice que no me pide Me cuenta que no me hagan nada más Para que pierda tu vida Siento que me explica Música ¿Dónde están los choferes? Y levanten la mano a los chofercitos Esos choferes Música 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 Así, las chelas, arriba, las chelas, arriba, las chelas, arriba Oye, Pechu, creo que a la morena le gusta la chicha ¿Le sería de pura chicha? Chopecitos, tarapéreo, llévame, llévame, llévame Me dicen que no me pierde bien, me cuentan que no te amas ¿Para qué creerlo en la vida? Si tu amor me puso en mi vida De mi chonita, de mi amorcito, te necesito De mi chonita, de mi chonita, de mi amorcito, te necesito Y la morenada mazalere, donde está el bloque mazalere, levante, que suenen las matracas, a ver, que suenen las matracas El bloque mazalere, ahí, señoras y señores, aquí está, lo que comiste la cumbia para ti La nueva edición, la chelas, arriba, la chelas, arriba, la chelas, arriba Sietecita, licorado, eres culpable de mi distancia Sietecita, licorado, eres culpable de mi distancia ¿Dónde voy yo? Siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me detrás ¿Dónde voy yo? Siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me detrás Maravillero Cirilo ¿Dónde estará, Maravillero Cirilo? ¿Dónde estará? Vamos, señora María Y la manda saluda Los palmas, arriba Los brazos, arriba Los palmas, arriba Por el lado de las bolivianitas Con tu culpa, cervecita He perdido la que más amada Con tu culpa, cervecita He perdido la que más amada Ahora me encuentro Abandonando Mis amigos y familia Jare Ahora me encuentro Abandonando En la miseria Y en la pobreza Y otra Si pasa para mí Mi gente Torma ¿Dónde está la morenada Más alegre? ¡Adiós, unión blanca! ¡Los cumpas! ¡Los cumpas! ¡Ah, chumbo! ¡Ah, chumbo! ¡AH, Hammer! ¡Ah, chumbo! Y que vive el apóstol Sanquearito por siempre Si supieras que ofrece Me causó tu bandera Si supieras que el dolor Me dejó Dale sonido Yo no atrevo En el amor Me enlazca Mi corazón, ya no quiero Soy más, ya no quiero Más Y el amor sonido Siempre a mí yo más quiero Ayer te recuerdo Y doy a esos dueños Ya no quiero nada Si te estás conmigo Ya no quiero nada Si te estás conmigo Matracas, arriba Matracas, arriba Matracas, arriba Si supieras que te da Me gozo tu partida Si supieras que el dolor Me dejaste solito Ya no me vuelve el amor Te rayasca mi corazón Ya no quiero subir más Ya no quiero más En la noche solito Sobre mi cama y dolor Cuál es el recuerdo Y doy a esos dueños Ya no quiero nada Si te estás conmigo Ya no quiero nada Si te estás conmigo Y otro en sí Que vas a bailar ¡Vamos, Bichu! ¡Hola! La casita musica de Tania Está mirando la transmisión de miro Mi amorcito Deja a mi gato Que te quiero Y dices a ver Te soñando Que como tuyo Se hace mar, mamá Mi amorcito Deja a mi gato Que te quiero Y dices a ver Te soñando Que como niño Se hace mar, mamá Hey! Me necesito más, porque dentro de ti Hay un fruto de amor que me dirá papá Me necesito más, porque dentro de ti Hay un fruto de amor que me dirá papá Saludos para la señora María Sí, 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 sí Y vamos a bailar a ver Con mi gente linda en pomata La gente chica La gente chatuma ¡Chacuma! Amorcito de Navidad, donde te he querido saber Por ese lado yo como ti, no vas a hacer más jamás Amorcito de Navidad, donde te he querido saber Por ese lado yo como ti, no vas a hacer más jamás Te necesito más, porque dentro de ti hay un bruto de amor que me dirá más jamás Te necesito más, porque dentro de ti hay un bruto de amor que me dirá más jamás Y ahora, mi gente maravillosa, comata Como dice, las papas arriba, los brazos arriba y las permas arriba Muévete, muévete, sí, sí, sí Si se marchó su adiós, vaya ala Amor es tomé el sal, cariño es tomé un bruto de amor Amor es tomé el sal, cariño es tomé un sal, cariño es tomé un dedo En la guapa, en este lugar, se lo sabe mi intervento Los aballeros artesanos, en la guapa y en este lugar Se lo sabe mi sufrimiento Te amo a mí, te amo a ella, sin que nadie me conteste Miro a mí, miro a ella, sin que nadie se aparence Estamos transmitiendo gracias afirmaciones ¡Ravídez! ¡En lo mejor eterna! ¡Escorpio, por favor! ¿Dónde está la monedad? ¡No pasa nada! ¡Arriba! ¡Una palma! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Si se marcha vos, si monga Dios, si se vaya a la noche! ¡A la brisa, que se vaya a la brisa! ¡A la brisa, que se vaya a la brisa! ¡A la brisa, que se vaya a la brisa! ¡E 這個! ¡En la brisa, queorgan este lugar! ¡Se lo sabe mi tormento! ¡A la brisa, si mongan esta! Miro aquí, miro allá, sin que nadie se aparece Se va, se va, se va, se va Báigalo, báigalo Morenada, pintor, nueva visión Con mucho cariño Allá al fondo la nueva visión, la morenada Para mis hermanos de la banda Mautas Grandes músicos Ay, 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 cuantos los aplausos Para los jetones de la cumbia Tu jeta y mi jeta, ¿qué harían? Peti, una dianita Para la señora María y don Evaristo Que nos ha invitado y nos ha traído una cajita de cerveza Gracias señora María del Carpio Gracias a los Evaristo, a la señora María A la gente linda de Hilo Bueno, qué bonito, gracias Gracias, la verdad, qué bonita está la fiesta El día de hoy Aquí en este bonito local Nuevecito Ya tenemos instalado cuatro cámaras Muy bien, entonces Continuamos con más canciones para que sigan bailando Pero antes creo que hay algo Hay un cariño Le están haciendo llegar Un cariño para los señores Alferado 20, 24 Una diana, señor Peti La banda está descansando Fuerte los abrazos Ahí está el abrazo, señores Jaya, jaya Que sea en buena hora Para la familia Anco Ahí está un saludo para el alcalde Exalcalde de Pomata, ¿verdad? Así es el señor Anco El exalcalde de Pomata Y ya para la gente de Puno, Yunguyo Cuántos amigos que hay presentes el día de hoy Saludos para la señora Lindas Para todas las morenadas que están presentes Vamos a disfrutar Seguidamente ya se viene Marista Sugey Ya se viene Lucía Cueto Donilo Huancas Y por supuesto Sentilla Para todos los amigos La fiesta está asegurada La fiesta está asegurada Gracias al señor Gustavo Machaca Acero La señora Ahí está la señora Martina Ahí está Sigue, señores La caravana de cerveza Una diana, señor Petipán Mirán, amigo Petipán El más travieso del grupo Tres, cuatro, cinco, diez Caja de celda Oye, este Oh, Nandito Ese es mi compadre Ya con trece años Lo encontré chupando En la cucarda estaba Estaba en las conejitas Con trece añitos Por otro Willy Junior Y ahora hoy se va de cachaco con la Leoncio Señoras y señores Continuamos con más canciones Aguantan un momentito Creo que están entregando cerveza Están entregando cervecita para los señores alvenados El día de hoy Porque siguen llegando los invitados Desde Bolivia Puno Pomata Yunguyo Ay, ay, ay Señoras y señores Jugarazo para la gente linda de Pomata La familia Anco Ahí está la familia Anco Para el gran Willy Junior Porotito Junior Ahí está el bebé O no va a ser desenchufado Y ahora Marcano Maestro Que siga la alegría Que sigan los éxitos Con mi compadre El Che Pronto, prontito En los amautas De Tubero Un, dos, tres Vamos a bailar a ver Yo quiero que bailes bloque más al aire ¿Dónde está bloque más al aire? La Morena de Unión Talla Vamos a bailar a gozar Y la Morena de Unión Talla Y la mano se arriba dice Y la mano se arriba Eh, eh La mano se arriba Eh, eh Gozar Y ahora Yo quiero que bailes bloque más al aire Y la chica en Panamá Esco la fe en el control Para llegar la llama No sabe cuánto te quiero Para llegar la llama No sabe cuánto te quiero Pero solo en Panamá No sabe cuánto te quiero Para llegar la llama Ven a llegar la llama La familia Machaca La familia Machaca Cero Con la familia Churaca Jerónimo Madre mía, cuando la quiero De la luz de mi vida, la razón es mi vida Madre mía, cuando la quiero De la luz de mi vida, la razón es mi vida Madre mía, cuando la quiero Y el bloque más alegre, ¿dónde está? El bloque más alegre, la morenada más alegre Y la mano se arriba, ey, ey Y la mano se arriba, ey, ey ¿Dónde está la patata? ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Unión Tarda! ¡No te llamamos el audio! ¡Unión Tarda en el audio! ¡Vamos a los señores! ¡Con esta bonita canción que venamos y nos amamos! ¡Adiós! ¡Hace la mano arriba! ¡Hace la mano arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso sí! ¡Hace la mano arriba! ¡Hace la mano arriba! ¡Adiós! ¡Hace la mano arriba! ¡Y lo cantamos! ¡Hace la mano arriba! ¡Hace la mano arriba! ¡HEY! ¡HY! ¡Qué trece! ¡Hace la mano arriba! ¡HEY! ¡ hackerات Boo! ¡Hey! ¡ Large la mano arriba! ¡HEY! ¡Hey! ¡ fazœ6! ¡Hey! ¡ice! ¡y lolr! ¡Y lo donne pasalece! ¡HEY! ¡HEY! ¡ Heey! ¡ легко! ¡Hace la mano arriba! ¡HEY! 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 ¡ faire un A los niños de esta noche que yo voy a trabar mi triste integridad Ya la quise salir, yo voy a la garpa, a su blanquerida, querido amigo O宙, yo no soporto la triste pena de mi condena, voy a morir Si hay año, solen rendimiento, desde la vida del corazón Vamos muñeco O宙, yo No soporto la triste pena de mi condena, voy a morir Si hay año, solen rendimiento, desde la vida del corazón La familia machaca a cero Un abrazo Y que vive el apóstol Santiago Con mucha fe y devoción Lo estamos metiendo el día de hoy Aquí con todos los amigos presentes En los bloques de la Morenadas La banda internacional Amautas En especial para los platilleros Y para los que tocan tubo, esa tuba ¡Achú! ¡Una velería! 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 Para así tener un trombocito Poquito a poquito Mi corazón sabrá Ay Diosito en mí Júreme de mi vida Poquito a poquito Mi corazón sabrá Ay Diosito en mí Júreme de mi amor Y mi corazón suyo sangre de amor Sangre de amor ¡Pasí! Para Chacatí en el cielo Nunca nos olvidaremos ¡Qué bonito! ¡Pasí! 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 Para así tener un trombocito Para así tener un trombocito Para así tener un trombocito Se la mando, toma tu chela, vamos, vamos cariocito ¡Ahí! Púreme de herida, boquino, boquino Mi corazón sagra, ay Diosito mío Púreme de herida, boquino, boquino Mi corazón sagra, ay Diosito mío ¡Qué bonito! ¡Oh, muñeca! ¡Qué bonito! Hoy estamos gracias a Filmaciones Ramírez Lo máximo, hoy más Jugarazo para toda la gente linda de los bloques Para todas las morenadas que le ponen sabor y color a esta bonita fiesta patronal Tiene el honor al Tata Santiago, con mucha fe Con mucha fe, Tatita ¡Esa! ¡Dijerle, mujer! ¡Mi destino, papío! ¡Ahora! ¡El grupo! ¡Somos los jetones! ¡De la cumbia! ¡Aló! ¡El hombre bloque nos aborda! ¡Ahí! ¡Y tú vuelvas a mirar, no hay tanta mujer! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡No hay tanta mujer! ¡Mi corazón no soporta las presiones de mi tendencia! ¡Eres como las tracetas y vienes a los retas tú! Si no tienes la culpa por no saber querer Y nada más lo ganamos Mi amor te tragué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti Mi amor te tragué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti Mi vida accionera ¡Epa! Tuve la CPC para los hermanos de la banda Rosa Bauta Para mi tío que toca la tuba Y las palmas Arriba Las palmas Arriba Las chelas Arriba Salud, salud Tú no vas a mirar En esta mujer Así, así, así Mi corazón no soporta Tracias De ti Comenzamos Eres como una paciente Y me lo arrebató Tú mismo tienes la culpa por no saber querer De tu amor Mi amor te tragué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti Mi amor te tragué Mi amor te tragué Mi amor te tragué Mi amor te tragué Señoras y señores, qué bonito Qué bonito el espectáculo que estamos brindando el día de hoy Con los señores alferados encabezando esta bonita fiesta patronal La Morenada Las Bolivianitas Unión Tanda Y aquí está Eso sí La fraternidad Llegita me la lleva Folclórica Elegante Estaldeña Dónde está la Morenada Elegante Estaldeña Dicen Decías que me querías 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 Decías que tú nunca me has querido Días que me querías Decías que tú nunca me has amado Señora Jessica Llanos Fabricio Cruz Fabricio Cruz Fabricio Cruz Días que la Berta Días que tú nunca me has amado ¡Dios en el que me has amado! ¡Dios en el que me has amado! ¡Dios en el que me has amado! Tú nunca me has querido Y yo soy mis caricias Tú nunca me has amado Me mando el corazón Como que no me amas Me mando el corazón Como que no me amas Jugaste con mi querido Jugaste con mi querido Jugaste con mi querido Ceseo Quiero mandar un saludo a que se llaman a Los amigos de La fraternidad La Morenala Ahí están los elegantes Los elegantes Como siempre Sigue llegando los invitados Bienvenidos a este bonito local Tania Saludos para la familia Huanchi Sigue llegando Señoras y señores Los invitados A nombre del señor Gustavo Machaca Acero La señora Martina Churella Alperado 20 24 Este cariño Es para ti Es el chino La familia Ango Buena chino La familia La familia No sé qué querer No sé qué amar Ahora no sé qué me querés Ahora no sé qué me amás No sé qué me querés 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 Un abrazo para la gente libre de Pomata Unión Terta ¿Dónde está el bloque Unión Terta? Unión Terta Estamos bailando, estamos gozando señores Rodito La morena de fútbol Nueva edición ¿Dónde está la morena de la nueva edición? Esa patraca Unión por aquí, otro cariño por acá No sé a qué te da, no sé a qué te da La otra me sé que te da, la otra me sé que te da No sé a qué te da, no sé a qué te da No sé a qué te da, 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 no sé a qué te da Ahora, el señor Gustavo Machaca, el día de hoy, ese esfuerzo, ese amor, esa fe que le tiene al tata Santiago, es único. Don Gustavo, un abrazo para la señora Martina, hasta que por fin Willy, ahora sí, gracias al bebé. Al bebé Huey, señoras y señores, vamos a continuar, allá, iluminación bebecita desde Estados Unidos, desde Estados Unidos. Y ahora, dice. ¿Te acuerdas de ti, Cholita? ¿Qué cosa? ¡Pensanita impresionada! ¡Pensanita impresionada! ¡Pensanita impresionada! ¡Pensanita impresionada! ¡Pensanita impresionada! Recibes de tu dolor Pero en tu mirada la tristeza te gozó Pero sonríes, escucha de la radio Las canciones que canto con amor Con pasión para ti Pero sonríes, escucha de la radio Las canciones que canto con amor Con pasión para ti Como el único segundo Pues sonríes, escucha de la radio La gente maravillosa de Pomata Presente el día de hoy La gente de Chacumá 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 Qué bonito señoras y señores Y dónde están mi compadre Los kumpas Los kumpas Salud, salud Un, dos, tres Desde el día de hoy Venga, venga Venga, Nexis En tu mirada la tristeza te gozó Pero sonríes, escucha de la radio Las canciones que canto con amor Con pasión para ti Pero sonríes, escucha de la radio Pero sonríes, escucha de la radio Las canciones que canto con amor Con pasión para ti Y dónde están los cerveceros Salud, salud, salud Con mi gente se llena de Unión Ternas Unión Ternas Qué bonito Ya se vende Marista Sujey Se vende Marista Sujey Un ganas especial para mi gente linda De Unión Tacna Con mucho cariño para La banda internacional Amautas Ok Un temita más Y vamos a despedir a la banda A Mautas Internacionales Un temita más Señor Muñeco Popeye y el Marino Soy el Único Y ahora Una canción muy bonita Señoras y señores Para que sigan bailando Para que sigan gozando Mi gente linda De Tacna Unión Tacna Fanático Subinacional El estilo Y la calidad Y la elegancia tropical Andino del Perú Somos los getones De La Cumbia La Señora Berta Esquimitas del Sabor Hola Hola Belinda 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 Torres Señora María Álmares del Bastio ¿Qué creías Señora Que pensabas Tú de mí ¿Qué creías Que pensabas Tú de mí Acá suena Para mí Solo fue Con nada más Acá suena Para mí Solo fue Con nada más Quiero cantar En tu vida Yo he sido Un ilusión Fuertera En tu vida Yo he sido Un ilusión Fuertera Venga Yo he sido Porque todo No tengo Yo he sido Un ilusión Porque todo No me dejó Señoras y señores Quiero mandar un saludo Para la delegación Que está llegando Bienvenido Señora Jessica Lago Con Ernesto Cruz Para la señora María Álvarez del Carpio La señora Berta Igualita Igualita Alguien se ha confiado Alguien se ha confiado Me creíos Y grata Que me salvaste De mí Me creíos Y grata Que me salvaste De mí Acá suena Para mí Solo fue Con nada más Acá suena Para mí Solo fue Con nada En tu vida el destino, una ilusión fue pura En tu vida el destino, una ilusión fue pura Me detengo a olvidar, porque todo se amó Me detengo a olvidar, porque todo se amó Lugar de este cruz, pronta a recuperación La verdad, lo sé, qué bonito Y siguen llegando los padrinos, cariños, devociones Tiene que esta bonita fiesta, el olor, algo más harteadito Vamos cariñosito ¡Adiós! Una, dos, tres, cuatro, cinco, caja de escena Muy bien, señoras y señores Llegó la hora de la banda Lo más triste de la banda Se lo van Un abrazo en mi siempre Bueno, la gente de la banda Los formandos de Tacna Ocho años, campeones Ok, Willy, Ortega, por favor Ahí va Muy bien, entonces Muchas gracias Gracias Don Gustavo, la señora Martina Sube Marista Sugei Mientras tanto la banda Va a hacer su despedida Ok, gracias chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias a los pezones de Tacuquia Ya cumplieron este bonito compromiso Y hay que seguir bailando Gracias chicos Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores Gracias, señoras y señores ¡Gracias! 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 ¡Dónde están los Jumbitas! ¡Los Juegos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!